Continuando con las flipantes aventuras llenas de testosterona, energía masculina y mucha, pero mucha esquizofrenia de Bucky Hanma, quien se enfrentará al guerrero de las chaquetitas, el amo y señor de las espadas, o algo así. Bucky se encuentra haciendo un entrenamiento nada espectacular, su objetivo es correr colina arriba, un ejercicio relativamente sencillo para alguien que dominó la técnica secreta del sensei cucaracha. El protagonista decide lanzarse por la colina de un solo impulso, para de ese modo correr mientras cae. Incluso con lo difícil que es realizar una hazaña como ella, sin perder el equilibrio ni sufrir ningún tipo de accidente, el nuevo hombre más fuerte del mundo bosteza al no poder contener el aburrimiento de no tener un digno rival. En el otro lado del charco, el rey y campeón de la UFC, Sanopierre Atlas, es invadido por exactamente el mismo sentimiento de apatía que envuelve a Bucky. Luego de destrozar sin esfuerzo a su contrincante de jaula y de haber hecho exactamente lo mismo durante los 7 años que lleva su reinado del terror, Atlas declara que su próximo objetivo se encuentra en Japón. Luego de un largo viaje, el rubio mamado consigue una reunión con el señor viejo anciano noble Tokugawa. Cuando el vejestorio le pregunta a él por qué tiene tanto interés de enfrentarse al joven Hanma, el campeón responde que aquel día él también fue un espectador de la legendaria batalla de padre e hijo. Y como artista marcial le reconoce que jamás se había imaginado que el cuerpo de un humano pudiese hacer semejantes movimientos con tanta belleza. Eso fue lo que llamó su atención en un principio, pero la razón a que lo llevó a ir hasta Japón fue que su corazón y espíritu le exigen un combate digno que acabe con su aburrimiento. El anciano advierte emocionado que esta será una batalla sin reglas y que además el hijo del ogro es una bestia, pequeñita, pero temible, muy temible. Más tarde, ese mismo día, nos trasladamos a la arena del combate. Son pierre Atlas. Está de pie esperando impacientemente al supuesto hombre más fuerte del mundo para medir sus habilidades. Y cuando Baki Situ aparece frente a él, la imagen que se queda en los ojos del rubio es la de un enorme monstruo. Atlas intenta convencerse a sí mismo que la imagen del monstruo solo fue producto de su imaginación. Pues se da cuenta que Baki es un chaparrito y no entiende cómo es que le ha provocado tanto miedo. Es absurdo. El combate inicia y el rubio mamado adopta su pose de pelea. El hijo del ogro analiza por unos segundos a su oponente, tal cual un oso observa a una insignificante hormiga. El campeón de la UFC se lanza para ser él quien conecte el primer golpe y demostrar que no debe ser subestimado. Baki Situ Papacito esquiva cada patético intento por parte de su oponente. Para sorpresa del público, el rubio es sujetado de la cabeza. Nuestro protagonista sacude el cráneo de Sonpierre a Atlas, con tal violencia que lo hace perder el conocimiento. El combate duró apenas unos breves segundos, como yo y una chaquetita. Ah, por cierto, es septiembre, joven soldado. Espero que sigas de pie. Lo último que vio el campeón de la UFC fue al hombre digno de ser llamado el más fuerte del mundo. Y bostezar porque Baki está bien aburrido. Días después de la descomunal paliza que recibió el campeón de la UFC, el señor Tokugawa se reúne en secreto con el primer ministro de Japón. Sin escoltas ni ningún tipo de acompañantes, los dos ancianos se adentran en el interior de una gigantesca torre. Un pequeño hombre de pata blanca que los espera del otro lado guía a los caballeros hacia un elevador oculto de las instalaciones. El señor Tokugawa es quien le explica al confundido ministro que existe un laboratorio de 300 metros bajo el suelo. Utilizando el conocimiento e intelecto superior de un grupo selecto de científicos, el motivo del proyecto ultra secreto es revivir al más grande samurái de todos los tiempos, el rey de las chaquetitas, Musashi Miyamoto. Es aquí donde el científico en jefe, el señor John, explica que a través del tejido blanco descubierto en el interior de los fósiles, el proceso de clonación, ya sea de dinosaurios o de guerreros legendarios, dejó de ser una fantasía en la época actual. El mundo de Baki se está volviendo bien loco. Imagínate las posibilidades. Al movernos un poquito nos encontramos con Katsumi, quien honorablemente podrá sobrevivir a este septiembre sin FAP. Ah, y también está Shibukawa. Estos dos se encuentran en medio de un combate de práctica, pues a falta de una extremidad, Katsumi quiere enfocar su estilo de combate en las patobos. Siendo que para este nuevo entrenamiento no hay mejor rival que el maestro de la predicción, Goki Shibukawa. Durante el descanso, el viejo le confiesa que tiempo después del magnífico encuentro entre padre e hijo, todos los demás luchadores se vieron incapaces de contener su espíritu guerrero. Haciendo que cada uno tome un camino distinto con el fin de acercarse un poco al trono del number one, el número uno, el bicho Zuu. E incluso Hanayama se encuentra bastante motivado, a pesar de ser un guerrero particular, que no entrena, debido a que ya nació con una fuerza sobrehumana. Luego de esto vemos como la residencia de Goki, como es de costumbre, está inundada de montones y montones de grafitis que le demuestran todo su cariño. Obviamente esto le importa un pepino al protagonista, quien se encuentra bastante agotado tras un arduo entrenamiento esquizofrénico. De espalda al suelo se pregunta si algún día su aburrimiento desaparecerá. Es en ese momento, cuando un sonido específicamente, un latido alerta, de sobremanera al joven ogro. Goki se pone en guardia y comienza a analizar de quién y dónde proviene ese sonido. No tarda en descartar opciones. Sin duda se trata de una presencia poderosa, que le recuerda a los muchos guerreros a los que se han enfrentado en el pasado, incluyendo a su padre. Pero esta ocasión es diferente. Lo que sea que le esté poniendo la piel de gallina, es algo a lo que nunca antes se ha hecho frente. En el laboratorio subterráneo, observamos como el científico Jono y sus colegas están maravillados al observar la columna momificada del samurái legendario, afirmando que el proceso de resurrección está muy cerca. Se nos muestra cómo a través del ADN obtenido del cadáver de Musashi Miyamoto, se puede replicar artificialmente el proceso de la fecundación del óvulo. Es decir, en este experimento se utilizará la muestra genética de la momia para fecundar un óvulo y así dará luz al mismo individuo. Y luego de unos 11 meses, el clon ya se encontrará en edad adulta. Mientras vemos cómo Bucky sigue participando en la arena, combatiendo en contra de adversarios débiles y de su propio aburrimiento. 11 meses han pasado y la evolución de cada guerrero ha sido magnífica, tanto que por desgracia, el fenómeno del aburrimiento los ha invadido a todos, al alcanzar su punto de poder más máximo. No pueden evitar bostezar incluso mientras someten su cuerpo al más estresante de los entrenamientos. Pero ya llegó por quien esperaban pequeñitas. Musashi Miyamoto ha nacido. El señor Tokugawa llora de felicidad al ver que el experimento ha sido un rotundo éxito. Más tarde el anciano vuelve a recibir buenas noticias, pues Hanayama, quien había ido a reunirse con él, le pide que arregle un encuentro entre él y el logro. ¿Pero qué te pasa amigo? Estás demente. ¿Qué te garantiza que puedas derrotarlo si casi ni entrenas? Tokugawa se encuentra bastante confundido porque el primer combate entre el logro y el yakuza más fuerte ocurrió hace 5 años, resultando en una derrota severamente traumática para Hanayama. El anciano entiende que la motivación detrás de la petición del yakuza es el aburrimiento, ya que solicitar un combate con Yujiro Hanma es como pedir a gritos a tu propia muerte. A Hanayama no parece importarle mucho porque después de todo sería una muerte capaz de acabar con sus bostezos. De vuelta al oratorio hay un importante debate en la mesa directiva. Resulta que el cuerpo del legendario samuraya se encuentra en óptimas condiciones para caminar en el mundo de los vivos. Sin embargo ya han pasado 4 días y el guerrero aún no despierta. Después de escuchar la opinión de cada científico en la mesa, el señor Tokugawa afirma que el motivo es simple. Musashi Miyamoto es un cuerpo sin alma y por ello, por más avances tecnológicos a que se hagan jamás despertará. Pero por suerte, por el experimento el anciano conoce a alguien que es capaz de llamar a las almas desde el más allá e invitarlas al mundo físico. Y esta persona es su propia germana, Tokugawa Shobuku. Shobuku ve los análisis y registros del cuerpo de Miyamoto y felicita a los científicos por el excelente trabajo. Afirma que con un cuerpo en esas condiciones solo tardará 5 minutos en despertar al guerrero. Fuera del laboratorio subterráneo, observamos como Yujiro Hanma asiste al llamado de Hanayama. Ambos guerreros se ven frente a frente y deciden caminar para conversar un poco. Luego de ponerse al día, el jacuzzi más fuerte no puede evitar sonreír ante la emoción de no haber bostezado ni una sola vez. Al encontrarse con el ogro, Yujiro Hanma explica que el motivo del aburrimiento que ha afectado a todos los guerreros es el haber presenciado el combate de padre e hijo que se celebró hace un año. El ver un duelo de tal magnitud provocó que los artistas marciales no pudieran impresionarse con nada más, lo que les provoca la apatía y los constantes bostezos. Por esta razón el ogro acepta la culpa al ser el responsable directo del mal que afecta a los guerreros. Y para resolver el problema, le ofrece al yakuza un combate para aliviar un poco su aburrimiento. De vuelta en el laboratorio, Tokugawa Sabuco convoca el alma del legendario samurai utilizando su propio cuerpo como recipiente. Se acerca lo suficiente al clon y tras un apasionado beso, método científicamente necesario, traslada el alma del guerrero al cuerpo al que pertenece. Ahora sí muchachos, llegó por quien lloraban, Musashi Miyamoto el rey de las chaquetitas, finalmente despierta en la era moderna. Confundido al momento de abrir los ojos, el guerrero legendario aparta lejos de sí a Sabuco y le pregunta a los demás científicos en dónde está y quién fue el que lo llevó ahí. Luego de una larga sesión de preguntas y respuestas por parte de los científicos y el samurai, el señor Tokugawa le explica a Miyamoto que a pesar de haber sido traído a la vida nuevamente, su esencia sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo el mismo guerrero legendario que alguna vez fue. Añade además que el motivo para traerlo desde el mundo de los muertos, es con el fin de hacerlo participar en peleas contra los mejores. Musashi Miyamoto, entiende las palabras del anciano, y solo se limita a hacer una pregunta más. ¿Quiénes serán los oponentes? Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete, si lo haces te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Una vez más en la ciudad y luego del desafío de Yujiro, el yakuza y el ogro inician su enfrentamiento. El primero en atacar es Hanayama, quien conecta un poderoso puñetazo justo en la cara de la bestia. El ataque fue tan efectivo que incluso fue capaz de hacer sangrar un poco a Yujiro. El único en lograr la enorme hazaña de provocar el sangrado del ogro fue el mismo Baquisito, lo que demuestra el aumento descomunal de la fuerza de Hanayama durante esos 11 meses de entrenamiento. Yo pensé que Hanayama no entrenaba, pero no sé, se hizo más poderoso de alguna forma. Desde abajo, Hanayama conecta un gancho a la mandíbula del ogro, y continúa con una ráfaga de ataques frontales. Estos brutales golpes, capaces de destruir hasta el concreto, no son capaces de ni siquiera levantar el polvo tras a Yujiro Hanma. La realidad es que desde el primer puñetazo, cada célula del cuerpo de Hanayama está gritando de miedo. Una vez fuera del laboratorio, el señor Tokugawa escolta al legendario samurai por un Tokio irreconocible. Pues desde que Musashi caminó entre los vivos hasta ahora han transcurrido 400 años. Cosas como los gigantescos edificios, los autos y las luces de neón en los anuncios dejan al guerrero hipnotizado. El fin del tour termina en la arena subterránea, lugar en donde el señor Tokugawa, Tokugawa imbécil, el vejestorio ese, había convocado a Sabukyo Ichiro, el hombre con el título del mejor espadachín de Japón, y también quien será el primer oponente de Musashi, el rey de las chaquetitas Miyamoto. Cuando cada espadachín estuvo uno frente al otro por puro instinto, inició una batalla mental. En este enfrentamiento esquizofrénico, no importó los años de experiencia ni los esfuerzos de Ichiro, el más grande espadachín del Japón actual no fue rival para Miyamoto, quien logró cortar a su oponente una cantidad de 7 veces en unos pocos segundos, acabando con su vida en los primeros dos cortes. Miyamoto logró esto sin siquiera contar con una espada en el combate mental. Después de mostrar su superioridad esquizofrénica, Musashi pide un par de espadas para hacerse las chaquetitas. Pues desde la última vez, hace 400 años, el samurái extraña empuñar una katana, de verdad, con una en cada mano. El guerrero se dispone a enseñar una de sus legendarias técnicas, pero al ponerse en posición y ejecutar los movimientos, las katanas que sostenía se destruyen al no soportar la presión del samurái. En el mundo de la superficie, la batalla entre la criatura viva más poderosa versus el Yakuza más poderoso continúa. Luego de declarar que Hanayama está realmente muerto de miedo, Yujiro toma a su adversario por la cabeza y lo avienta como a una muñeca de trapo, haciéndolo atravesar varias paredes. Solo ese único ataque por parte de Yujiro Hama fue suficiente para sentenciar el combate. A pesar de la derrota, Hanayama se encuentra sonriendo, pues los bostezos finalmente se han acabado. Días después, el señor Tokugawa le cuenta a Baki el resultado de ese enfrentamiento callejero. El protagonista reconoce que aunque la Yakuza haya perdido, el haber sobrevivido a un combate contra el ogro es algo digno de orgullo. Dejando ese tema de lado, nuestro protagonista no puede evitar la sensación y le pregunta al anciano de quién es la fuerte presencia que puede sentir al otro lado de la habitación. Es más, está deseoso por darse unos buenos madrazos con esa persona. El samurái entra a la habitación y cuando ambos guerreros finalmente se conocen, quedan impactados por la presencia del rival que tienen delante. Para sorpresa del señor Tokugawa, el protagonista, mediante una absurda habilidad deductiva, concluye que el guerrero delante de él se trata del legendario samurái Musashi Miyamoto. Su teoría es que el viejo utilizó todos sus recursos para lograr revivir de alguna forma al samurái. Que no se note que este tipo ya se leyó el manga. Musashi pone a prueba al hombre más fuerte de la época actual y comienza a lanzarle. Cortes imaginarios. No puedo con esto, amigo. ¡Cuánta esquizofrenia! Cortes imaginarios. Baki logra esquivarlos gracias a sus constantes entrenamientos esquizofrénicos. Venga, chepa acá, mi reina. Le acabo de dar un beso a mi novia imaginaria. El samurái queda impresionado y reta la prota a un combate real. Usando una vez más el poder de su imaginación simula una katana con sus dedos y afirma que para él no existe la necesidad alguna de empuñar una espada real. Baki adopta su pose de pelea. Y el combate esquizofrénico inicia. Intrigado, Musashi le pregunta al señor Tukugawa quién es exactamente el chico con el que se va a enfrentar. El anciano decide no ocultarlo más y revela que Baki-sito es el hombre, entre muchas comillas, más fuerte del mundo. Recordemos que Yujiro es una bestia, así que técnicamente es lo correcto. El samurái lo reconoce como tales ya que el muchacho le provoca la misma sensación que sentía con sus antiguos rivales. Baki-sito interrumpe la conversación con una patada giratoria dirigida al rostro de su oponente. El samurái la intercepta como sin nada, deteniendo al protagonista en el aire. Mientras, empleando la fuerza total de su agarre, tritura la pierna del pobre muchachito, quien no puede hacer nada para zafarse. El guerrero legendario adopta su pose y gracias al impulso colisiona al protagonista contra el suelo, tal y como si estuviese blandeando una katana. El combate de los más poderosos de sus respectivas épocas, Baki-sito Jaime esquizofrénico, es derrotado. Luego de recuperar el conocimiento después de 30 largos minutos, el hijo de Loro analiza su combate y, bueno, su derrota. Al salir de la habitación en la que descansaba, es testigo del entrenamiento del guerrero legendario, el cual usa toneladas de bambú, las cuales blande, de dos en dos como si fuesen un par de katanas. Baki queda sorprendido por la exposición de poder brutal que tiene este hombre, capaz de romper el bambú como si nada. Pero con su orgullo lastimado, le cuestiona Musashi Miyamoto que lo que está haciendo es un entrenamiento sin propósito. Luego de una patada, hace un corte limpio a una de las barras de bambú que el samurái ya sostenía entre sus manos. Musashi se da cuenta de que la brota no utilizó su 100% en la pelea anterior, y por ello le dice que a pesar de poseer un gran poder, no es un verdadero guerrero. Bakicito papacito se enfurece, adopta su pose de pelea una vez más, y en un abrir y cerrar de ojos, lanza a un poderoso chapa a la velocidad de la luz. Fue lo mismo Yuhiro Hama quien le enseñó este poderoso ataque a un joven Baki. El ataque tomó por sorpresa, y con la guardia baja al samurái legendario. Pero al caer al suelo por el poder del nuevo hombre más fuerte del mundo, entendió que subestimarlo fue un error. Bakicito chaparrito le devuelve el insulto al samurái, diciéndole que para alguien que no es un verdadero guerrero, acaba de ser capaz de conectar un golpe que acabó con su vida, un total de 3 veces. Musashi Miyamoto le da la razón al prota, afirmando que acaba de ser asesinado. Explica que al estar con la guardia abajo, no es ninguna excusa. El samurái admite su derrota, dejando el marcador en un empate. Musashi utiliza el poder de su esquizofrenia, elevado por 2, y manifiesta dos katanas revelando que, con ese estilo, fue capaz de sobrevivir a las innumerables guerras civiles de su época. Musashi Miyamoto se abalanza en contra del protagonista. Bakicito se prepara para repetir su jab a la velocidad de la luz, pero el guerrero legendario revela una de sus mayores técnicas. El samurái es capaz de percibir las señales cerebrales de sus adversarios. Esto le permite actuar 0.5 segundos antes de que el oponente decida si quiera qué golpe usará a continuación. Gracias a esto, Miyamoto es capaz de interceptar con su temible fuerza de agarre el jab. Con la mano que aún le queda disponible, el samurái ejecuta un terrible corte en el hombro del brota. Bakicito sufre el daño por completo, pero es capaz de contraatacar con un puñetazo que es fácilmente interceptado por el pie del samurái. Musashi decide que es momento de terminar el combate y le dice al joven más fuerte que supera mucho de él. Con esas palabras, abandona la mansión del señor Tokugawa para conocer mejor el mundo moderno. Las aventuras del guerrero legendario en el Japón actual comienzan con Musashi siendo maravillado y también atemorizado por los anuncios de las pantallas gigantes de los edificios, pues que una imagen se pueda mover de ese modo parece algo casi demoníaco para alguien que proviene de 400 años en el pasado. Después de adaptarse y aceptar que el avance de la humanidad es impresionante, Miyamoto se cuestiona si acaso toda la paz de la actualidad ha provocado que el espíritu guerrero de los habitantes haya disminuido. Sus pensamientos son interrumpidos cuando dos policías lo confunden con un vagabundo. Los puercos, al ver que el samurái no es capaz de responderle las preguntas con coherencia, deciden llevarlo hacia la comisaría más cercana. Pero al notar la hostilidad de los uniformados, Musashi los noquea en un segundo. Otro que decidió dar un paseíto luego del combate es Baki. Este no puede dejar de pensar en el enfrentamiento que tuvo lugar hace unos momentos atrás, entendiendo que no fue ningún truco por parte del samurái, ni tampoco su propia imaginación o jugándole en contra. Lo que su cuerpo sintió en ese momento fue un genuino corte diagonal, desde el hombro a la cadera. Bakicito Pambisito recuerda la conversación que tuvo recién con el señor Tokugawa sobre cómo la tecnología fue capaz de revivir a Musashi Miyamoto. Y además recordando a Picle, el protagonista, comprende que el título que se está jugando ahora es del hombre más fuerte de toda la historia de la humanidad. El muchacho completamente emocionado sabe que no volverá a sentirse aburrido por un largo tiempo. La emoción de hace unos momentos se convierte en dudas e inseguridades. Lo que sucede es que Baki se está cuestionando si debe hacer algún cambio en su estilo de combate, pues hasta ahora lo que ha estado haciendo es implementar técnicas de distintas artes marciales de una manera perfecta según lo amerite la situación. Pero definir eso como un estilo es algo que no le termina de convencer. Mientras el protagonista continúa con su entrenamiento, Miyamoto es el hombre más buscado de Tokio, tras haber enojeado a múltiples policías. La noticia de un lunático que vaga descalzo por los alrededores de Tokio y que se hace llamar a sí mismo como la figura histórica Musashi Miyamoto, se vuelve tendencia nacional. Además, el noticiero filtra una grabación del samurái, apaleando a cinco guardias de la policía sin esfuerzo alguno. Como es natural, la noticia llega a oídos de los guerreros más fuertes de la actualidad, quienes al analizar el video se dan cuenta de inmediato del inmenso poder del supuesto lunático. El señor Tokugawa es visitado por el tuerto Orochi. Este al ser un hombre con experiencia, deduce de inmediato que si un tipo fuerte aparece de la nada es casi seguro, jaja, que Tokugawa está detrás de todo esto, viejo maniático. El anciano no niega ni afirma nada, pero le pregunta al tuerto cuál es su propósito. Orochi contesta que la técnica que utilizó el samurái en la grabación es un calco, a lo que describían los libros de historia sobre Musashi Miyamoto. Es por eso que desea conocerlo. El guerrero legendario interrumpe en la habitación, como si nada, luego de haber sido el objeto principal de la policía durante todo el día. Sin poder guardar más el secreto, Tokugawa le pregunta a Musashi si está interesado en tener un combate contra el tuerto, a lo que después de un leve escaneo, el samurái acepta. Desde el momento en el que entró a la habitación hasta estar sentado frente a él, el samurái esquizofrénico ha intentado sin éxito cortar la cabeza de Do Porochi un total de tres veces. Al fallar en cada intento, el guerrero legendario no puede evitar emocionarse. Todo esto esquizofrénicamente hablando, claro está. El señor Tokugawa les da el visto bueno para llevar a cabo el combate, pero antes se desea que el tuerto Orochi demuestre sus habilidades ante el Musashi. Y bueno, tablas de manera, bloques de concreto, botellas de vidrio, ninguno de esos objetos resiste la excelencia marcial que domina un maestro del karate. La belleza de la destrucción cautiva al samurái. Y aprovechándose de ese momento, Do Porochi se presenta bajo el título del dios de la guerra, barra el más humillado de toda la historia. Porque recordemos que Yojiro en su momento lo hizo puré y bueno, ya todos, ya, ya, ya se los conté. El primer comentario de Musashi Miyamoto al ver la demostración de técnica y fuerza, es que el estilo de pelea que acaba de implementar el tuerto es asimilar a una danza. Tuertolóchili considera esa declaración como una falta de respeto y se prepara para asentarle un bestial cabezazo al samurái. Pero utilizando la misma técnica de predicción que usó en contra de Baquisito, detiene el ataque del tuerto con una sola mano. El samurái legendario va con todo desde el principio y empuña sus dos espadas imaginarias. Marca distancia con la longitud de su katana de aire, lo que genera una defensa imposible de penetrar para el dios de la guerra. Aprovechándose de no tener aperturas, el samurái corta la distancia de un solo impulso y realiza un corte diagonal del hombro a la cadera de su oponente para luego conectar un puñetazo en la cara del maestro del karate. Aún así, tuerto Orochi no tarda demasiado en ponerse de pie y adopta una postura que indica que él también peleará con todo a partir de ahora. El samurái le pregunta si acaso está bien continuar con el combate, esto porque después de todo ya cortó al tuerto. El dios de la guerra explica que siempre y cuando pueda ponerse de pie en el combate debe de continuar. Además, dejen claro que un simple corte, imaginariamente esquizofrénico, estamos bien locos, jamás podría derribarlo. Ante estas palabras, el samurái le pide al señor Tokugawa una katana verdadera. Doporochi se emociona y dice que no importa si su oponente usa una arma real o no, pues las enseñanzas del karate le han preparado para enfrentar a personas armadas con las manos desnudas. Musashi Miyamoto se burla de su oponente, afirmando que un necio como él no podría tener el título del dios de la guerra, ya que un verdadero guerrero entendería la obvia diferencia que existe entre ambos luego de que el samurái haya empuñado una katana auténtica. Añade además que el karate no es más que un baile pedorro o unos cumbiones bien locos, como uno o dos movimientos útiles. Esas palabras enfurecen a Doporochi, quien no tarda en abalanzarse con una patada al rostro luego de escuchar esa falta de respetación. La poderosa patada es interceptada por el samurái, este desenfunde veloz la katana. El choque de los ataques se termina por favorecer al samurái, quien utilizando el impulso de todo su cuerpo derriba a Orochi, dejándolo completamente abatido en el suelo. Para sorpresa de todos, el ataque no cortó al maestro del karate. Como había dicho antes, Musashi Miyamoto, el rey de las chaquetitas, no tiene motivos para matar al rival que acaba de derrotar. Al otro lado del charco, en medio de una conferencia de prensa, el maestro del kung fu, Kayo Retsu, anuncia que ganar el cinturón del campeón no significa nada para él. Aún considera el boxeo como un arte marcial primitivo. Simple, 100 añitos, ¿qué es eso? Me cago en tus muertes. Los aficionados le preguntan cuál será su objetivo a partir de ahora. A lo que la pata de palo contesta que en Japón ha aparecido un nuevo rival, que seguro será capaz de acabar con su aburrimiento en un verdadero combate sin restricciones. Días después y luego de un largo viaje, pata de palo se reúne con Katsumi. Este le explica cómo su padre fue completamente derrotado por Musashi Miyamoto. La conclusión a la que llega Retsu es que en esta ocasión, el oponente al que se enfrentan es tan poderoso que no se cree capaz de salir victorioso sin utilizar algún tipo de arma en el combate. Más tarde, el señor Tokugawa guía a la arena subterránea al samurái legendario, presentándolo con Retsu pata de palo. Su próximo adversario, el viejo, aclara que la única regla en esta serie de combates es que el uso de armas está permitido. Ante esto, el samurái aclara que en su época, llevar un arma significa que el combate sería a muerte. Miyamoto intuye de inmediato que la idea de usar armas fue una petición de su oponente. Retsu explica que aunque se usen armas o no, él no está completamente seguro de poder ganar. Sin embargo, su espíritu de guerrero y orgullo como artista marcial le exigen combatir contra el samurái en igual de condiciones. Si Miyamoto es un maestro en la disciplina de la espada, entonces el deseo de Retsu es que luche utilizando una. El samurái se sorprende ante la petición a suicida y avanza hacia Retsu, impregnado en un aura asesina. El ex boxeador se pone en guardia y dirige una patada giratoria a Musashi. Como de costumbre, el samurái legendario logra prever los movimientos de su rival e intercepta el ataque. Pero para su desgracia, la pata de palo de Retsu se quiebra en el intercambio, haciendo que Musashi pierde el agarre. Aprovechándose de esto, el maestro del Kung Fu utiliza la fuerza de impulso de su torso y conecta un poderoso golpe en la cara del samurái. Retsu declara que este es apenas el preámbulo del combate, que tendrá lugar en 13 días. Días después, Iso, vendedor de humos Motobe, se reúne con el señor Tokugawa. Este vende humos tiene una sencilla petición. Volver a implementar las reglas contra el uso de armas. Explica que Retsu está siendo simplemente un necio. Y por eso no le importa perder otra extremidad o incluso la vida por defender su frágil orgullo. Para Motobe, estas mediciones de fuerza pasaron de ser combates honorables a simple violencia. Por supuesto que él también desea enfrentarse contra el legendario Musashi. Pero para él es más importante fomentar la correcta disciplina marcial. Y por ello está en contra del uso de armas. Lo dice el tipo que más armas usa, amigo. Mientras en algún dojo, Retsu se encuentra entrenando. Y gracias a la guía de uno de sus mentores, Da con la clave que necesita para obtener la victoria en el enfrentamiento contra Musashi. La técnica que el pato de palo necesita dominar es el antiguo arte de volver su cuerpo tan liviano como una pluma. De esta forma, ni siquiera la katana más afilada será útil contra él. Mientras Retsu intenta comprender los principios básicos de convertir su cuerpo en pluma, Musashi Miyamoto practica rebanando diminutas hojas con la precisión a que solo un maestro tendría. En solo unos instantes, el genio Kaya Retsu comprende y asimila la nueva técnica. No ir en contra de la espada, sino más bien bailar alrededor de ella utilizando sus cinco sentidos. Moverse y esquivar con la gracia de una pluma que revolotea en el viento. Motobi aparece en el dojo en donde el pato de palo está llevando a cabo su entrenamiento. Y tras ser testigo de la nueva técnica que planea implementar en el próximo combate, le dice a Retsu que su nueva habilidad será inútil. Motobi explica que dejar que las armas sean permitidas en la batalla fue una estupidez. Pues Miyamoto es un samurái capaz de eludir el tipo de estrategia que Retsu se encuentra practicando. El guerrero legendario puede cortar incluso aquello que no puede ser cortado, como el corazón de tu ex. Motobi deja en claro que las diferencias entre hace 400 años y la época actual es muchísima. En esos tiempos un combate significaba la muerte, y aunque Retsu sea un peleador preparado para enfrentarse a la misma, no tiene punto de comparación con un samurái que se jugaba la vida a diario. Retsu parece entender mejor que nadie a lo que se refiere, y pregunta entonces qué es lo que puede hacer para reducir esa enorme brecha. Motobi le sugiere abandonar el combate y no asistir al encuentro. No importa si se vuelve una pluma, o si incluso usa una ametralladura, el samurái logrará cortarlo y asesinarlo. Retsu considera esas palabras como una falta de respeto, y ante esto Motobi lo reta a un duelo. Pata de palo sabe que es mucho más fuerte que Motobi, así que pregunta por el verdadero motivo por el cual desea enfrentarlo. Y ese simple, Motobi sabe que Retsu morirá, y desea impedirlo. Ah, Retsu lanza un veloz puñetazo, que Motobi intercepta aplastando el brazo del maestro del Kung Fu con su cuello y hombro. Retsu intenta zafarse con una patada giratoria. Motobi logra esquivarlo, pero cede el control que tenía sobre su oponente. Retsu se toma el combate más en serio y avanza lanzando un puñetazo, pero este es bloqueado sin esfuerzo. Pata de palo no retrocede, y da un puñetazo más veloz que el anterior. Motobi prevé el golpe y sujeta el brazo de Retsu nuevamente, pero con la flexibilidad que posee Kayo Retsu logra resistirse, y con la fuerza en contra de Motobi logra derribarlo. Motobi acepta que Retsu es mucho más poderoso que él, y que incluso se ha vuelto mucho más fuerte en todo este tiempo, pero su opinión sigue siendo la misma. Si pata de palo decide continuar adelante, Miyamoto lo matará. Retsu, en serio, no vayas al combate. El día del combate por fin ha llegado. El público de la arena subterránea está completamente tenso. La idea de permitir las armas en el combate es algo que llena de miedo a la mayoría. No se sabe si será una pelea entre artistas marciales o una masacre. Nuestro protagonista, Baki Sito, visita a la estrella de la noche, Papacito Retsu, en los vestidores. Baki Sito le comenta a su viejo amigo que el samurái es bastante fuerte, y como todos le dicen, que el permitirle utilizar su espada es literal una sentencia de muerte, pero aún así nuestro muchacho confía en él, a pesar de no poder prever el resultado final que tendrá el combate. Al otro lado tenemos a Miyamoto preparándose también para la gran batalla. Este menciona que utilizar una katana en combate es un sentimiento que no tiene comparación. Una vez en el centro de la arena, el referí les explica a los subcombatientes que pueden utilizar tanto las armas esparcidas alrededor del espacio, como las que ya llevan equipadas. La única prohibición en este salvaje combate son las armas de fuego. Todos los guerreros de la época actual pueden sentir la increíble determinación de Kyo Retsu. Y por otro lado, hasta los espectadores, a quienes en su inmensa mayoría son personas normales, pueden sentir el absurdo poder que desprende el aura del samurái legendario. El combate inicia. Sin desperdiciar un solo segundo, Papi Retsu exhibe los asientos de cuchillos que escondía en su traje. Marcando su objetivo, lanza los afilados objetos en dirección del samurái. Musashi esquiva sin problemas el proyectil. Su velocidad es tal a que el ojo humano común es incapaz de seguir el ritmo de sus movimientos, generando la ilusión de que ni siquiera se movió de lugar. El maestro del Kung Fu, demostrando lo necio que puedes llegar a ser, continúa lanzando los cuchillos en ráfaga. El esfuerzo es inútil. El samurái esquiva y se defiende de cada proyectil sin ningún esfuerzo. Retsu agota su suministro de cuchillos, así que se desprende de la chaqueta que usaba para sujetar sus armas, y procede a maniobrear con maestría esta prenda de vestir, simulando el movimiento de unos enunchakus. Estapando la chaqueta contra el suelo, el pata de palo es capaz de direccionar la tierra hacia la cara de su oponente. Al ser la arena subterránea un estadio en el que se han celebrado miles de combates, la tierra está decorada con filosos fragmentos de dientes, y quizás otras partes de esqueletos humanos. Los ataques rastreros por parte del maestro del Kung Fu, provocan las burlas del legendario samurái. Para él, Retsu se ha comportado, como un chiquillo insolente que solo sabe utilizar trucos baratos. El samurái, sinceramente, esperaba más del oponente, que solicitó el uso de armas reales en batalla. Retsu, una vez más, implementa un truco sucio, y lanza su chaqueta hacia el samurái. Musashi corta la prenda de vestir, pero esta última acción no solo fue una pantalla. Para sorpresa de todos, el samurái es golpeado por unos enunchakus chinos de múltiples secciones. El samurái es derribado. Kaio Retsu demuestra un dominio absoluto del arma que está empuñando. Musashi Miyamoto adopta una expresión seria. Se pone de pie y clava su katana al suelo. Querido pata de palo se abalanza nuevamente en contra del samurái, pero este último esquiva e intercepta cada ataque que va más allá de la velocidad del sonido. Finalmente, aprovecha su habilidad de ultra previsión, y arrebata el arma de las manos del maestro del kung fu. Las burlas de Musashi se transformaron en confusión. Al escanear el arma que arrebató de las manos de su oponente, le parece que ese llamativo artefacto no es más que un juguetito. El samurái le cuestiona la pata de palo si acaso sus tonterías van a continuar hasta finalizar el combate. Retsu intenta convencerse a sí mismo de que el samurái solo es un fanfarrón, pues está seguro que el ataque anterior que conectó con su arma fue un total éxito. El maestro del kung fu intenta hacer un ataque frontal con las manos de Snubens, pero es evadido una vez más por el samurái. Musashi Miyamoto emplea su estilo de dos espadas sujetando el arma de su oponente, pero su fuerza es tal que destruye por completo la misma, demostrando que tenía razón al decir que ese raro artefacto era solo un juguete de niños. El confiado samurái le cede su katana a Retsu y le explica que si lo que realmente quería era un combate con armas, entonces debería utilizar algo más digno como una buena eshopada para unas buenas chaquetitas. Papi Retsu acepta el regalo de su oponente y lo golpea casi de inmediato con la katana envainada. El samurái es golpeado numerosas veces por el maestro del kung fu, como si la katana se tratara de un bate de béisbol. Musashi Miyamoto es derribado. Kayo Retsu le explica a su rival que no debería de actuar tan confiado y hacer algo como ceder su arma, pues el honor como guerrero del maestro del kung fu quedará pisoteado si esta batalla se convierte en una lucha a mano limpia. El samurái legendario se enfurece y deja en claro dos cosas. La primera es que en todo el combate a partir de ahora Retsu jamás volverá a tener una oportunidad para derribarlo. Y la segunda es que él mismo se encargará de darle un hermoso final a su oponente. Finalmente Musashi Miyamoto arroja su katana y anuncia que en este momento el combate será a mano limpia. Retsu comienza a comprender que el samurái no es un tipo que entienda con palabras, así que con una excelente demostración de técnicas conecta varios ataques consecutivos en su oponente. Pero en unos breves segundos la ventaja del maestro del kung fu se acaba. Musashi interceptó a Retsu con su poderoso combo de previsión y agarre. Sujetando con firmeza a Retsu desde la base de su pata de palo impide cualquier movimiento del mismo. Con su descomunal fuerza balancea a Retsu tal y como lo había hecho anteriormente contra Baki. El pata de palo colisiona contra el suelo con una gran agresividad. Hala poco tiempo el maestro del kung fu logra recomponerse y ponerse de pie. Pero por deslocio el samurái había cumplido con su palabra. Todos los espectadores se dieron cuenta casi al instante. Kyo Retsu quedó inconsciente, estando de pie en un último destello de voluntad. El samurái se acerca a su oponente, quien lanza a numerosos ataques por reflejo. Musashi cansado de ese patético esfuerzo, colisiona una vez más a Retsu contra el suelo. Este último ataque provocó que el enecio del kung fu recobrara el conocimiento. Retsu ataca de frente, pero cada ataque es fácilmente burlado por el samurái. Para Musashi este combate dejó de ser entretenido hace mucho tiempo. Así que ignora a su adversario y escanea las armas esparcidas por la arena para matar el tiempo. Reclamando la atención de su oponente, Retsu visiblemente agotado adopta la misma pose de pelea. Característica de Baki Hangma. Ahora mismo, con todas las lesiones en el cuerpo de Retsu, la postura del hombre más fuerte del mundo es la que mejor se acomoda a su situación. Musashi empuñando una espada que seleccionó del montón, libera a su aura asesina. Está decidido a cortar lo que sea que se atraviese en su camino. Se lanza contra Retsu y haciendo lo mismo que hizo en contra de Doporochi, hunde su arma en el cuerpo del oponente sin llegar a cortarlo. Esto es la mayor de las humillaciones para el maestro del Kung Fu. El cual bastante enfadado exige al samurái algo de respeto. Ya que resulta obvio que el guerrero legendario lo ve como alguien infinitamente inferior. El enfado y la determinación de Retsu lo hacen capaz de conectar una patada giratoria en la cabeza del samurái. Usar la pose de Baki al mismo tiempo que la técnica de volver el cuerpo tan ligero como una pluma es una combinación asombrosa. Retsu decide dar el golpe final y acabar con este combate de una vez por todas. Salta hacia su oponente para conectar una patada equipada con toda la fuerza de su peso. Pero el samurái, quien solo fingía haber sido derribado y sufrir el dolor en el suelo, se reincorpora y con una cinta atrapa a su oponente vulnerable en el aire y ata todas sus extremidades. El guerrero Retsu está en una posición vergonzosa. Musashi toma la ketana con la que había entrado en la arena en primer lugar. Y de un tajo libera de las ataduras al maestro del Kung Fu. Finalmente, luego de incontables súplicas, el honor de Retsu es respetado. Musashi Miyamoto ha cortado a su oponente. La prótesis de madera de Retsu y el centro de su cuerpo han sufrido el detajo del espadachina más poderoso de la historia. Musashi Miyamoto afirma que llegados a este punto no estará satisfecho hasta asesinar a su adversario. El maestro del Kung Fu utiliza toda su fuerza, apostándolo todo en un último ataque. Se impulsa contra el samurái a la vez que emplea la técnica de volverse una pluma. Musashi intercepta la embestida con un tajo que atraviesa el puño de su oponente. Pero eso mismo era la intención tras el ataque. Retsu detiene el avance de la katana gracias a la densidad de sus huesos. Y se prepara para conectar un golpe con su mano disponible. El samurái utiliza su técnica de previsión y esquiva el ataque al agacharse. Luego con su palma se deshace del cuerpo de su oponente lanzándolo por los aires. Y finalmente sentenciando el combate. Hace un corte limpio en el torso de Kaiju Retsu. El maestro del Kung Fu confiesa que siempre detestó el uso de armas en las artes marciales. Para él la implementación de estas herramientas ensucian el nombre de cualquier disciplina marcial. Retsu deja de divagar al darse cuenta de que sus órganos fueron destruidos. Y que su columna vertebral se separó a la mitad. Nuestro pobre chino fue totalmente masacrado y destrozado. El combate ha finalizado. El maestro del Kung Fu. Aquel que dominó la liga de boxeo en América. Kaiju Retsu murió en batalla. Pero como es posible que esto esté pasando. Ese tipo era Jesus. Caminaba encima del agua. Ojalá si lo... Bueno no sé si lo reía pero... Me caía bien Kaiju Retsu. Pi 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 pi. El samurái legendario abandona la arena sin ninguna ovación atrás él. Musashi recuerda una guerra en la que participó en el pasado. La batalla de Sekingahara. Un conflicto bélico en que cada segundo rodaban las cabezas de ambos bandos. Para el samurái el combate contra Retsu fue similar a aquel conflicto. Aunque para los espectadores pudo parecer distinto. El samurái admiró al maestro del Kung Fu durante todo el encuentro. Pero en el momento en donde Puña y Katana chocaron. Musashi Miyamoto no pudo hacer más que sentirse enamorado. De la valentía y disciplina del guerrero al que se enfrentó. El señor Tokugawa decide preguntarle a Musashi. Si acaso Retsu estaba al nivel de los guerreros de la antigüedad. Más específicamente le pregunta si Retsu sería capaz de vencer al gran rival de Musashi Miyamoto. Que aparece en todos los libros de texto. Hay al papacito Sasaki Kachiro. De hecho quisieron revivirlo a él. Pero no pudieron ya que en estos momentos se encuentra peleando en el Ragnaroth. Escribe en los comentarios si acabas de entender la mamada que estoy diciendo. Más contexto resumen es aquí arriba. El espadachín asegura que sus enfrentamientos en la época anterior. No son nada en comparación a los que ha tenido en este corto periodo de tiempo. Más tarde vaquisito pequeño peripón. Visita a Motove. Este intuye las intenciones tras la visita. Y de inmediato declara. Que para cualquiera. Ya sea que utilice armas o no. Es imposible vencer a Musashi Miyamoto. Y si el prota no es capaz de entender eso. Entonces es un necio. Quizás mayor de lo que alguna vez fue Retsu. La opinión de Motove sobre la situación actual pasó a ser algo definitivo. Tras presenciar el combate y posterior muerte de su amigo Retsu. El maestro del Jujutsu. Puede asegurar que el samurái ni siquiera luchó en serio. Por esa razón asume que la superioridad del guerrero legendario es absoluta. Y que no importa quien sea el próximo artista marcial. Que desafía a Musashi Miyamoto. Porque probablemente también terminará muerto. Motove desafía al joven Hangma a un combate para darle credibilidad a sus palabras. Baki bastante enfadado por el pesimismo de su amigo. Acepta el reto. Al ponerse en guardia. El protagonista es sorprendido por una cortina de humo. Y antes de saber que había pasado. Motove se encuentra detrás de él. Amenazando su vida. Con un cuchillo. El viejo Motove explica. Que sabía que ese movimiento llegaría pronto. Y por ello preparó unas bolas de humo. Para la situación. Con esto logró que sus palabras llegaran a Baki. No importa si se trata de Yujiro Hangma. O del mismo Baki. O de los demás guerreros. Que ya conocemos. Un combate marcial para medir fuerzas. Es absolutamente distinto. A una batalla a muerte con cuchillos. Esa misma noche la policía invade la mansión Tokugawa. Están llevando bajo arresto al samurái legendario. Resulta que los espectadores de la batalla en la arena subterránea. Reportaron la ejecución pública de un hombre. Malditos soplones. Tokugawa se enfada ante la situación. Pero muchachi no tiene ningún problema en cooperar. Con los uniformados. Pues para él se tratará de una nueva experiencia. Ojalá si no se te caiga el jabón amiguito. Al salir de la mansión. El samurái no puede evitar emocionarse. Al ver toda la armada. Que está ahí. Solamente por él. Este viejo se da cuenta. De que los soldados del ejército que planean arrestarlo. Son guerreros sumamente débiles. Aún así de todos modos decide entregarse pacíficamente. Resulta que al arrestar al guerrero legendario. Era parte de un teatro. El verdadero objetivo al capturar a Musashi. Es llevarlo ante el 4 años campeón nacional de kendo. Miwa Takehou. Musashi al ver a su oponente. No tarda en exponer su aura asesina. Ambas peleadores toman sus katanas de bambú. Y el combate inicia. El samurái legendario toma la delantera. Y en el primer movimiento. Revienta su arma. Contra el cráneo de su oponente. Musashi como era de esperar. Gana el encuentro. Dejando inconsciente a su oponente. Agiyaki Shibukawa aparece en la misma habitación. Musashi se sorprende ante la presencia del maestro. Shibukawa explica de antemano. Que no tiene intenciones de luchar contra el gran Musashi Miyamoto. Pues resulta evidente a simple vista que el samurái es superior en todo sentido. A cambio de eso Shibukawa quiere un amistoso apretón de manos con el guerrero legendario. Musashi acepta esta extraña petición. Pero al momento de sujetar la palma del anciano el samurái. Se vuelve incapaz de zafar su mano. Shibukawa ejerce aún más presión en el apretón. El poder es tal que Musashi es derribado. El anciano maestro del haiki le dice al samurái que Retsukayo fue un gran amigo para él. Y luego de eso le da un puñetazo en el rostro. Ante la confusión de los espectadores Shibukawa. Aclara que sus intenciones no son vengarse en nombre de Retsu. Pues para ese grandioso necio eso también hacería una falta de respeto. Por otra parte también se presenta a sí mismo como el próximo adversario que tendrá el samurái. Musashi es irritado por la fanfarronería de Shibukawa. Por ello utiliza sus técnicas esquizofrénicas. Para cortar el cuello del anciano Shibukawa visualiza al samurái como un volcán en erupción. Que simboliza su devastador poder. El samurái empuña dos katanas. Obviamente imaginarias. Viva la esquizofrenia. Pero sin ser intimidado el maestro de laiki se abalanza de frente. Yokishibukawa es cortado. Después de sufrir el destino de los demás guerreros. El anciano acepta su derrota con la frente en alto. Todo dentro de la esquizofrenia claramente. Más tarde en un hotel de lujo vemos como la criatura más fuerte del mundo. El ogro Yujiro Hanma recibe la visita de Motobe. Esta bestia había solicitado la presencia del maestro del Jujutsu. Para obtener más informaciones respecto al samurái legendario. La conversación avanza hacia un punto obvio. Yujiro desea conocer en persona al samurái que tiene aterrorizado a todos. Motobe dice exactamente la misma advertencia que le ha dado a cada guerrero. Musashi Miyamoto es demasiado poderoso incluso para ti. Como es de esperarse Yujiro se enfada bastante ante esta falta de respetación. El maestro del Jujutsu se pone de pie. Y con determinación le dice al ogro. Que pase lo que pase. Será él quien lo protegerá. Que carajos. Luego de estas palabras y que Yujiro haya intentado asesinar a su invitado. Motobe escapa de la habitación utilizando una bomba de humo. Aunque logró escapar. Motobe vio directamente a los ojos al ogro. Por esa razón está aterrado y empapado de sudor. Pero aún así insiste en su misión. En él descansa el peso de ser el guerrero encargado de proteger. El legado de las artes marciales. Más tarde la mansión Tokugawa recibe un invitado sorpresa. Finalmente Yujiro Hanma aparece ante Musashi Miyamoto. El samurayo se maravilla ante la presencia abrumadora de Yujiro. Ambos monstruos de sus respectivas épocas. Comparten unas copas de sake en silencio. Yujiro decide ser el primero en hablar. Y menciona que para él la existencia del samuray legendario. Es como encontrar una pila de oro. El ogro reconoce que Musashi Miyamoto es la única persona. Además de su propio hijo. Bakicito. Que es capaz de enfrentarlo. Aún así Yujiro no tarda de deducir que el samuray le hace falta algo de pureza. Por ello le pregunta al guerrero por sus verdaderos motivos. Musashi explica que en su época fue reconocido como un feroz monstruo en el combate. Gracias a eso ganó reconocimiento, riquezas, banquetes en su honor. La admiración de hombres, mujeres, cariñosas y niños. Y por igual e innumerables beneficios más. Pero bueno, su objetivo principal es conquistar la época actual como el hombre más fuerte de todo Japón. Y de ese modo volver a gozar de todos los lujos de los que disponía en el pasado. Luego de emocionarse por sus propias palabras. El samuray utiliza su corte imaginario en contra de Yujiro. Pero sin saber que la familia Hanma domina el arte de la batalla esquizofrénica. ¡Estamos locos! El ogro ni siquiera siente cosquillas. La sensación que sintió el guerrero legendario fue similar a intentar atravesar una armadura impenetrable con una cuchilla de plástico. Yujiro, el rey esquizofrénico, le pide al señor Tokugawa que le entregue un par de espadas al samurái. O de lo contrario, el guerrero no tendrá ninguna oportunidad. El combate inicia. Musashi va equipado con dos espadas, el rey de las chaquetitas. Yujiro, quien jamás fue intimidado por nada ni nadie, avanza hacia su oponente y sujeta el filo de la katana con su mano desnuda. Con una expresión bastante seria le dice al samurái que no se atreva a ser amable en este encuentro. El ogro conecta un ataque de palma contra el rostro del samurái. Esto sin dejar de sujetar la katana. Luego de pura fuerza bruta, gira a su oponente sobre su propio eje, haciéndolo volver a su posición original. Tras ese ataque, Musashi comprendió el mensaje que todos los guerreros de la actualidad han deseado compartirle. En este mundo sin armas, los puños de los guerreros son en esencia espadas filosas. Aún así declara que sus espadas y las de él no tienen comparación. Musashi emplea toda su fuerza para intentar cortar a Yujiro, pero el esfuerzo es inútil. Aún con una sola mano, el ogro es capaz de frenar el avance del filo del samurái. Aunque el corte es frenado, Musashi utiliza su gran fuerza de agarre e intenta abanicar el cuerpo de su oponente y blandirlo como si fuese una katana. Yujiro es capaz de soltarse en el momento justo y evita la colisión. El ogro se emociona al reconocer que la fuerza de Musashi es auténtica. El samurái comienza a hostigar a su oponente con múltiples ataques. Yujiro es obligado a retroceder y cubrirse de estos. Miyamoto reduce toda la distancia entre él y el ogro con una velocidad increíble y dirige la hoja de su espada al cuello de su oponente. Yujiro Hanma recibe el ataque siendo cortado por primera vez. Sin embargo, no retrocede y sujeta las manos de Musashi para restringir sus movimientos. Aprovechándose de esto, el ogro ataca la zona genital del samurái. Un ataque insignia de los Hanma, claro que sí. Luego de reincorporarse y ponerse de pie, Musashi Miyamoto se da cuenta de que el hombre al que se está enfrentando ahora mismo es digno de todo su poder. Y por ello desea saber el nombre de tan formidable guerrero. El espadachín recuerda que en cierto punto de su vida logró desprenderse de las katanas reales al poder materializar su esquizofrenia como ataques cortantes. El ogro interrumpe sus pensamientos y se presenta como Yujiro Hanma, el más fuerte del mundo. Y también como la criatura que tiene todo lo que Musashi alguna vez tuvo. El guerrero legendario se desprende de sus katanas y embiste con sus manos desnudas al ogro. Yujiro es cortado nuevamente y las técnicas de Musashi no hacen más que evolucionar. El samurái avanza decidido a cortar a Yujiro desde miles de ángulos diferentes. El ogro decide absorber el ataque, pero en ese instante, Isou Motube se interpone entre los monstruos y recibe el corte. Sirviendo como un escudo humano, la interferencia por parte de un debilucho enfurece al padre de Baki, por lo que comienza a golpear y patear a Motube. Es el mismo Musashi quien lo detiene, pues le parece que el pobre hombre ya recibió castigo suficiente al recibir su corte. El combate finaliza y el señor Tokugawa no tiene de otra más que declarar un empate. Más tarde, al despertar a Motube insiste en que nadie comprende la amenaza a la que se enfrentan. Explica que de no haber intervenido, Yujiro hubiese recibido ese corte y el combate habría finalizado. Con mucha determinación, Motube exige ser el próximo oponente del samurái. El señor Tokugawa no parece muy emocionado por esa idea, sin embargo Motube añade que sabe perfecto, que la mayoría pensará que él no se encuentra a la altura. En ese caso, el maestro del Jujutsu estará más que contento en enfrentar a cualquiera que subestime su poder. Su objetivo es claro, asesinar a Musashi Miyamoto. En ese momento, el anciano tomó una decisión. El próximo rival del samurái será... Más tarde, vemos a los monstruos más fuertes de sus respectivas épocas dar un paseo por la ciudad y luego compartir unas copas en un bar con unas ricas cariñosas. Bueno, no habían cariñosas, pero en fin, la esquizofrenia me está consumiendo. Este anime me está afectando. Al salir de la mansión Tokugawa, Motube recibe la visita de su ex-alumno, Gaya. Estos tienen una conversación sobre las armas y la función específica de cada artefacto en el combate. Al mismo tiempo, Musashi y Yujiro hablan sobre Motube. Resulta que desde un inicio, el samurái se percató de que el maestro del Jujutsu estaba completamente determinado en acabar con su vida. El ogro añade que la razón podría ser que Motube dedicó gran parte de su vida a emprender el uso de distintas armas antiguas. Hasta ahora, Motube jamás había tenido la oportunidad de utilizar todos sus artilugios en un combate real. Así que la presencia de Musashi Miyamoto podría considerarse un obsequio de los cielos. Motube reta un duelo a su ex-alumno y sin poder negarse a la petición de su sensei, el combate inicia. Gaya toma la delantera al escupir como proyectil una cápsula de ácido sulfúrico. Motube reacciona a tiempo y bloquea el disparo con su palma. Gaya se mueve tan rápido como su cuerpo se lo permite y con una daga oculta en su manga, ataca a su maestro. Una vez más, con reflejos impresionantes, Motube elude el ataque. Toma el brazo de su rival y lo somete con una llave. Luego se desata su cinturón e inmoviliza con este al joven, ganando así el enfrentamiento. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Monster de Jack, el orgullo de la familia Hanma, visita la mansión Tokugawa con una obvia petición. Él desea ser el próximo adversario del samurái legendario. El señor Tokugawa se sorprende por las nuevas dimensiones físicas del Hanma impuro. Aún así rechaza su petición. El anciano le explica que Motube será el próximo oponente de Musashi Miyamoto. Esto sorprende muchísimo a Jack, pues todos los guerreros son conscientes de que el maestro del Jujutsu no es la gran cosa y, por supuesto, no está al nivel. El señor Tokugawa menciona que él también creía eso hasta hace poco, pero logró darse cuenta de que en verdad nadie conocía la verdadera naturaleza de ese hombre. Por ello le pide a Jack que se enfrente en contra de Motube. El gigante acepta de inmediato ya que luego de salir victorioso de un encuentro tan sencillo obtendrá el honor de luchar contra el samurái legendario. Finalmente se decide que el combate será en el parque al anochecer. Llegada la hora, los guerreros se encuentran. El combate inicia. Motube lanza su cigarrillo a un encendido directo al ojo de Jack. Jack no logra evadir al proyectil y su ojo es quemado. En el momento en que dejó de prestarle atención a su oponente, el maestro del Jujutsu aprovechó para acercarse y darle una patada en el rostro. Motube revela una espada de madera con la que intenta cortar el cuerpo del gigante. Jack logra defenderse al bloquear el ataque con su pierna. Aprovechándose de que su oponente no puede moverse por el dolor, Motube hace un corte en la otra pierna de su adversario, dejándolo de rodillas. Los ataques del viejo no terminan ahí y con un tajo frontal, Motube corta la cabeza del gigantón. Al saber que el combate no ha hecho más que comenzar, Jack vuelve a ponerse de pie. El gigante se da cuenta de que su oponente no es el mismo que conoció alguna vez, pero dejando los sentimientos de lado, arremete a gran velocidad, conectando una patada. Motube no puede evitar ser mandado a volar por la fuerza abrumadora de Jack. Sin embargo, logró dejarle un cuchillo clavado en el pie como regalito. Jack se acerca con el objetivo de hundirle la cabeza contra el pavimento a su oponente. Pero Motube reacciona lo suficientemente rápido como para interceptar el golpe con otro cuchillo. De inmediato la desesperación del gigante se hace evidente. Aprovechando la cercanía con su rival, Jack muerde el hombro del maestro del jujutsu. Motube sonríe pues ya había anticipado la obsesión por las mordidas que tiene su adversario. Por ello se preparó y está utilizando un traje de un material especial, el cual es inmensamente duro. La dentadura, de la que Jack siempre estuvo tan orgulloso, se cae a pedazos. Motube declara que lo próximo que perderá el gigante en este encuentro será su pierna. Jack se enfurece porque al parecer su rival considera que sus dientes son lo único por lo que debería preocuparse. El gigante Hanma se acerca a gran velocidad y lanza una furiosa ráfaga de puños que conectan en todo el cuerpo del anciano. Jack tiene arrinconado a su oponente. Motube no logra encontrar aperturas para huir, por ello utiliza un montón de petardos para lograr escapar. Su estrategia funciona y en medio de la confusión consigue conectar una patada y establecer distancia entre los dos. Motube lanza varios cuchillos y es estrellas ninja hacia el gigante. Jack no tiene más opciones que bloquear los objetos filosos con sus brazos. En ese momento el maestro del jujutsu reveló. Una cadena que enroscó en la pierna izquierda de Jack y jalando de la misma logra derribar al gigante. Sabiendo que si tarda demasiado en levantarse morirá, Jack arranca los oproyectiles a que se habían clavado en su cuerpo y se pone de pie. Motube no le da la oportunidad siquiera de respirar y con el extremo, con forma de bola de la cadena, golpea al gigante repetidas veces en distintas áreas de su cuerpo. Luego de dejarlo sin equilibrio, Motube se acerca, sujeta el brazo del gigante y con una llave lo derriba nuevamente. Aprovechando la posición de su oponente, el maestro del jujutsu revela una cuerda con la que ata con maestría a su oponente, dejándolo completamente inmovilizado. Motube explica que en él está la elección de matar o dejar vivir a su adversario, lo que en resumen significa que es él quien se lleva la victoria. El combate ha finalizado. Un par de días después, en el río Kanda, empieza a hacerse notar la desaparición de varios peces en la fauna local. Por ello, entre los lugareños circula un rumor sobre una criatura gigantesca, quien en realidad sería la responsable de estos a sucesos tan extraños. Los rumores se convierten en paranoia cuando esa misma noche un barco pesquero de 10 metros es partido a la mitad. La policía y el cuerpo de bomberos acude al lugar para resolver el misterio, pero lo que encuentran es algo que supera la fantasía. Un gigantesco cocodrilo de más de 20 metros está siendo apaleado por un solo hombre. En específico, se trata del hombre primitivo Piclet, Piccolo, Pepinillo, el cual está en un feroz combate en contra de lo que para él es un pequeño dinosaurio. La cacería termina bastante rápido, dejando al buen Piclet como ganador. Musashi Miyamoto está fuera de control y le partirá la jeta a todos nuestros guerreros Z. El siguiente será Piclet, Piclo, Pepinillo. También se viene Motove, el pequeño Hanayama y muchas, pero muchas cosas más. Si quieres más dosis de testosterona y un exceso de esquizofrenia, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios para que resuma la siguiente parte. Así que dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día, cada día sea una mejor persona. Hasta la próxima. ¡Gracias!